¿Qué tal amigos y bienvenidos a Warframe? Muy bien, como ya leyeron el título del video, hoy les mostraré la kit goon que yo uso generalmente y todas las piezas y como conseguirlas. Así que vayamos a ello. Mi kit goon personal, mi Hail Tria, es justamente un cañón de mano literalmente debido a su tipo de disparo. Más que nada es muy devastador, de hecho cuando mi primaria no puede, esta secundaria se encarga del resto. Fuera de ello es un arma que se fabrica justamente en Fortuna, así que no tendríamos mucho más que decirles, vamos a Fortuna señores, para ver qué parte necesitamos y cómo armarla. Muy bien señores, estamos en Fortuna justamente para ver las armas y tendremos que ir a hablar justamente con ella. Chatter dice que Utico se siente culpable de cosas que han pasado. Utico se preocupa, Chatter significa que no estoy correcta en el caso del cerebro. Es agradable tener tantas personas pensando de mí. Bueno, justamente con Sud tenemos que hablar, ella nos tendrá las partes. Ahora les voy a mostrar de qué parte se está construida mi kit goon. Es justamente el cañón, es una catchmon, o mejor dicho la cámara. Conforme lo que es el, la empuñadura es una Highmaker. Esta empuñadura nos da poco disparo, pero una cadencia decente. Una cadencia mínima dice, pero al alcance de rayo y máximo daño. Este es para el máximo daño señores. Y el cargador es un Splat. Splat, Splat, acá está justamente. Y así se conforma mi kit goon. Vamos a previsar lo templado. Ahí lo pueden ver. Cuando está templado el arma va a tener una probabilidad crítica del 35%, un daño crítico de 2.3, lo cual es muy alto. Una probabilidad de estado del 13%, lo cual no es tan bajo tampoco. Y un daño aterrador de 460 total, siendo sin mods. Y con mods ya ustedes saben que puede llegar hasta los 12.000 de daño. Además la probabilidad crítica es casi prácticamente al 100%. Uf, despídense de sus enemigos. Estas son las partes que necesitan para poder fabricarse mi kit goon. Así que ya no hay más que decirles, no tengo más que comentarles. Así de sencillo se hace la kit goon. Conforme a lo que son las piezas ya cada uno va a tener que farmear los recursos para poder armarla en todo caso. Muy bien, solamente hablen con Sud y ahí podrán encontrar las piezas. Ah, cierto, antes que me olvide. Me olvidaba del arcano. El arcano que usa mi kit goon es justamente... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Carga de packs detrás... Ah, justamente es este, carga de packs. El retraso de la recarga de la batería se reduce un 50%. Esto hace que el arma funcione con batería y ya no tenga un cargador, unas balas. Así que con este arcano podrán disparar continuamente. Eso sí, como no tiene un cargador van a tener que esperar que las balas se recarguen solas. Eso tarda un poco, pero no es tan lejano. Bueno, a diferencia de tener un cargador y que las balas se les acaben, con este no tendrán esa limitación. Van a tener balas infinitas. Conforme a lo que es la build de mi kit goon, aquí les voy a mostrar directamente en el arsenal. Esta es la build que yo uso para mi kit goon. Obviamente tengo dos mods Prime, que es rompe objetivos y gabitas de pistola Prime. No voy a poner el mouse sobre encima de ellos para que puedan buscar los nombres, ya que están en español. Así que no van a tener problemas en rastrearlos fácilmente. Tenemos Fuerza Magnum, que es un mod justamente que sale en bóvedas del de Relicto. Bueno, bóvedas de Deimos ahora. Golpe de avispa, que es un mod que les cae a todos. Difusión de cañón. Torrente de tal quizás sea un mod raro para ustedes de conseguir, pero lo pueden intercambiar o pueden cambiarlo por otro de daño. Cualquier mod de daño que ustedes quieran, agregarle un mod más de estado. Rompe objetivos Prime también funciona con el rompe objetivo normal. Y gabitas de pistola Prime también funciona con la versión normal, así que no hay problema en esto. Ya que la probabilidad crítica es sumamente alta y el daño crítico también. Así que los normales también van a funcionar, pero si tienes la versión Prime es mucho mejor. Conforme a lo que es el tipo de daño elemental, yo uso corrosivo en esta arma, ya que en la primaria uso viral. Así que sí o sí deben tener en su equipamiento, o sea, cuando se van a misiones deben tener un arma que tenga el viral y otro que tenga el corrosivo. O otro tipo de daño, pero tienen que ser diferentes para que puedan abarcar más cantidad de enemigos. En mi caso yo lo uso corrosivo como les he mencionado, si quieren lo pueden cambiar a viral, no hay problema. Muy bien señores, estos son los mods, esta es la build que yo uso. Así que espero que les sirva, espero que les ayude. Vamos a salir de aquí primeramente. Listo. Muy bien señores, eso sería todo. Yo no tengo más que decir, no tengo más que contarles. Espero que les sirva, como les dije. Espero que también tengan mucha suerte consiguiendo los recursos. Y por favor, no olviden dar like y compartir para hacer más. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídense y mucha suerte.